Para empezar a cantar, para empezar a cantar, pido permiso primero Señores son las mañanas, señores son las mañanas de Benjamín Argumedo Para empezar a cantar, para empezar a cantar, pido permiso primero Señores son las mañanas, señores son las mañanas de Benjamín Argumedo Lo agarran en San Francisco, lo agarran en San Francisco De los aramementados Llegaron a Zacatecas, llegaron a Zacatecas Con Argumedo amarrado Lo bajaron de la sierra, lo bajaron de la sierra Carrillados como un cohete Lo pasan por San Miguel, lo pasan por San Miguel Lo llevan a sombrerete Oiga usted mi general Oiga usted mi general Yo también fui hombre valiente Quiero que usted me fusile Quiero que usted me fusile Al público de la gente Adiós también al reloj Adiós también al reloj Sus horas me atormentaron Dime a morir fusilado Dime a morir fusilado En el pateón de Durango Para empezar a cantar Para empezar a cantar Pido permiso primero Señores son las mañanas Señores son las mañanas Del general Argumedo